¡Gol! ¡Gol! ¡Tengo un plan para pararlo! ¡No me lo que haces! ¡No, no otra vez! Leo, lo siento. Tu cuerpo paró de crecer. ¡No! No abandones tu sueño, porque cuando tenés un sueño que perseguir, nada puede pararte. Nada puede pararte. ¡Dabuta Leo Messi! ¡Es parla de maravillas de aquel jugador! ¡Para Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡No hay forma de parar a este genio! ¡Gran gaño de Messi! ¡Presentamos el primer kit diseñado para parar a Messi! ¡Se tiene Messi! ¡Ole! ¡No saben qué empezar hasta los hinchas! ¡Quiero frenarlo! ¡Presiva de palda! ¡Gran movimiento! ¡Horazo! ¡No! ¡No importa cuánto distante, es imposible parar a Messi! Todos los ojos puestos en Messi, es el partido que esperó toda su vida sin duda. Suelta la pelota en dirección del crack, Messi recibe de espalda, Messi por lasaña, Messi! ¡Afuera! Fin del sueño para Leo Messi. No se puede tener tanta mano. ¡Se va a ver el travesado contra derrota para Messi! Messi tiene una maldición, señores. No podés ser el mejor si no ganas estos torneos. Para Leo Messi, demostró que es humano. ¡Tú many frustrations! ¡Tú many frustrations! ¡Abandonará Messi la búsqueda del trofeo que le falta! Cuando tenés un sueño que perseguir, nada puede pararte. El conjunto de Messi está al borde del abismo. Necesita despertarse. Si no ganan, va a ser una vergüenza histórica. Messi tiene todo el peso sobre sus hombros. Tiene toda la presión del mundo. Se nos va el partido, señores. La última pelota de la noche. Y allá la continuó el crack. Messi con la pelota. Lionel, 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 Lionel. Tres goles para la historia. Tres goles para la partida. Cuando tenés un sueño que perseguir, nada puede pararte. Tres goles para la partida. ¡Clarar la partida!